Bueno, no es la misma foto que vi adentro cuando empezaban. 35 años me parece, toda una vea vendiendo vaca, me parece un orgullo primero, la primera reflexión Martín. Sí, nosotros tenemos 35 años con Jorge, que hicimos una sociedad entre los dos, una sociedad de hermanos, que nos llevamos muy bien, gracias a Dios, y seguimos trabajando palo y palo, no la flojamos. Tenemos 35 años, pero antes estuvimos trabajando con una firma de Pistíos y de mi padre, y bueno, nos fuimos de ahí porque ya teníamos otras ideas, y bueno, nos largamos los dos. Me contaba Jorge que cuando arrancaron, vos andabas en el campo, Jorge hacía de tomador de mate, de varias cosas, y Martín era el que se ocupaba del campo, y Jorge, de todo lo que tenía que ver con la parte social. Me parece que sigue así, que esta es la esencia de este negocio. Es la esencia de este negocio. Tenemos ahora compañeros de trabajo, porque no son equipos, son compañeros de trabajo que nos reemplazan muy bien, y que nos dan una mano muy grande en el trabajo, y ellos están ahora más en el campo, y nosotros estamos un poco más adentro, donde terminás con los negocios, y donde estás con los números que hoy hay que llevarlos muy finitos. Y la sangre nueva, la de Nemesio, la de los chicos nuevos que son los que empujan. Sí, son los que empujan, nos dan una mano barba, nos dan una mano barba. Y además, son sanos, son sanos en el negocio que hizo los que nos gustan a nosotros. Hablando de precios, me parece que hoy el gordo reflejó lo que pasó en el mercado de Liniere, pero la invernada, si me explicás, yo que voy a todos los remates, por ahí no entiendo, porque hoy corriente eran los 46 pesos. Sí, no lo entiendo, no lo entiendo. Lo único que sí podés decir es que la hacienda era muy buena la que estaba encerrada, muy buena hacienda. Y bueno, y nos vinieron a comprar y nos dieron una mano. Felicitaciones, y por otros 35 años más. Lamento no haber podido disfrutar del asado, pero sí puedo decir que la picada estuvo barba. Sí, la verdad que le habían calculado para 180 personas, no sé si había como 230, la verdad que nos pasó, pero lo vamos a acomodar. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos.